Ezequiel 30. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, profetiza y di, así dice el Señor Yahvé, gemid, ah, el día aquel. Porque está cercano el día, está cercano el día de Yahvé, día cargado de nubarrones, la hora de las naciones será. Vendrá la espada sobre Egipto, cundirá el pánico en Cus, cuando las víctimas caigan en Egipto, cuando sean saqueadas sus riquezas y sus cimientos de ruidos. Cus, Putilud, Toda Arabia y Cup, y los hijos del país de la alianza, caerán con ellos a espada. Así dice Yahvé. Caerán los apoyos de Egipto, se desplomará el orgullo de su fuerza. Desde Migdolas y N, caerán todos a espada, oráculo del Señor Yahvé. Quedarán desolados entre los países desolados, y sus ciudades estarán entre las ciudades en ruinas. Sabrán que yo soy Yahvé, cuando prenda fuego a Egipto, y se rompan todos sus apoyos. Aquel día saldrán de mi presencia mensajeros en navíos, a sembrar el terror en Cus que se cree segura. Cundirá el pánico entre sus habitantes, en el día de Egipto, vedle aquí que llega. Así dice el Señor Yahvé. Yo pondré fin a la multitud de Egipto, por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él, y su pueblo con él, la más bárbara de las naciones, serán enviados a asolar el país. Desembainarán la espada contra Egipto, y llenarán el país de víctimas. Yo dejaré secos los nilos, y venderé el país en manos de malvados. Devastaré el país y todo lo que encierra, por mano de extranjeros. Yo, Yahvé, he hablado. Así dice el Señor Yahvé. Haré desaparecer las basuras, y pondré fin a los falsos dioses de Noh. No habrá más príncipes en Egipto, y yo sembraré el terror en el país de Egipto. Devastaré patros, prenderé fuego a Soán, haré justicia de Noh. Derramaré mi furor en Sin, la fortaleza de Egipto, exterminaré la multitud de Noh. Prenderé fuego a Egipto. Sin ser torcerá de dolor, en Noh se abrirá brecha y cundirán las aguas. Los jóvenes de On y de Pibeset caerán a espada, y las ciudades mismas partirán al cautiverio. En Tafnis el día se convertirá en tinieblas cuando yo quiebre allí el yugo de Egipto y se acabe el orgullo de su fuerza. A ella le cubrirá un nubarrón, y sus hijas partirán al cautiverio. Así haré justicia de Egipto, y se sabrá que yo soy Yahvé. El año undécimo, el día siete del primer mes, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, yo he roto el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que nadie ha curado su herida aplicándole medicamentos y vendas para curarle, de modo que recobre el vigor para empuñar la espada. Por eso, así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo contra Faraón, rey de Egipto. Quebraré sus brazos, el que está sano y el que está roto, y haré que la espada caiga de su mano. Dispersaré a Egipto entre las naciones, lo esparciré por los países. Robusteceré los brazos del rey de Babilonia, pondré mi espada en su mano y romperé los brazos de Faraón, que lanzará ante él gemidos de víctima. Robusteceré los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón desmayarán. Y se sabrá que yo soy Yahvé, cuando pongo mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la esgrima contra el país de Egipto. Dispersaré a Egipto entre las naciones, lo esparciré por los países, y se sabrá que yo soy Yahvé.